BMW R20 Concept 2.0 litros de personalización, presentada en el concorso Delegance vía de este está Dynamic Roster Motor Boxer más grande hasta el momento. Durante la edición del año pasado del concorso Delegance Abilia, este BMW presentó el Concept Touring Coupé para darle la continuidad a la tradición de algunos de sus modelos clásicos, evocando a la 328 Touring Coupé, Z3 Coupé y Z4 Coupé, pero este año se pasó las dos ruedas y mostró esta moto, la BMW R20 Concept. Utilizando un chasis rediseñado compuesto por tubos de acero el cromo molibdeno, un ángulo delantero en la dirección del 62.25 que le da una geometría única y una distancia entre eje de 1.55 metros, la BMW R20 Concept tiene un diseño llamativo donde además la pieza central es un motor Big Boxer, pero no cualquier Big Boxer como el de la CR18, aquí se subió la cilindrada hasta las 2.000 centímetros cúbicos y se desarrolló una nueva tapa de válvulas cubierta para la correa y radiador de aceite para montar de forma escondida toda la tubería. La vista lateral de la BMW R20 Concept es tal vez la que mejor revela su diseño compacto pero imponente y llamativo. Adelante el faro de la BMW R20 Concept está conformado por un aro de aluminio impreso en 3D que incorpora la marcha de un LED, mientras que el faro central aparece en el centro dando la impresión de estar flotando. La luz de Flandon por su parte está integrada a la nueva silla que refuerza la apariencia compacta de la moto y que está fordada en alcantara y cuero de grano fino. Complementando todo el diseño, el tanque de la BMW R20 Concept está pintado en el color Hotterpant Pink de los años 70 y contrasta con las piezas en negro y el acabado anodizado y aculido de aluminio de las tapabalulas cubierta a la correa, entre otros. Tal como dice su nombre, la BMW R20 Concept es apenas un concepto pero en todo caso la marca no es catimón a hacerlo lo más llamativa y detallada posible. De acuerdo a Marcus Flash, jefe de BMW Motorrad, es una pieza maestra única con el Big Boxer al centro. Por si fuera poco, la R20 Concept no fue la única presentación de la marca en vía de este, pues también hizo su debut el concept Sky Top que se mostrará para otro video. ¡Gracias!